Soy Daniel Leguía, soy economista, estoy realizando una investigación que se denomina Los costos de oportunidad de la deforestación evitada en el noreste amazónico de Bolivia. Esta investigación coincide mucho con el desarrollo de muchos trabajos que he ido realizando durante mi carrera, especialmente en el sector forestal y en los últimos años en términos de cambio climático. La investigación ha sido motivada por el hecho de la importancia que tiene la normática de deforestación actualmente en Bolivia y por la importancia que puede generar los resultados de esta investigación al desarrollo de políticas públicas orientadas al diseño de mecanismos de pagos vía red plus en pagos por conservación. Esperamos que esta investigación pueda contribuir no solo a las autoridades nacionales o departamentales, sino también a autoridades locales de la región o entidades o NGs, fundaciones que estén interesadas en realizar un proyecto piloto en este tema.